No te da miedo que ya no puedas dormir Con el diablo en el cuerpo Es tan confuso, no se puede distinguir El cielo del infierno Todo se mueve, todo se vuelve canción Lo que se ve no es cierto Parece euforia y tan solo es un grito de dolor Solo te estás mintiendo Cuando ya estés cansado y te quieras ir Y no quede más tiempo Resta vivir muriendo Ya no te importa que está bien o que está mal Vos no querías esto Era cerrar los ojos y dejarte llevar Pero te fuiste yendo Cuando ya estés cansado y te quieras ir Y no quede más tiempo Resta vivir muriendo Resta vivir muriendo Todo se mueve, todo se vuelve canción Lo que se ve no es cierto Parece euforia y tan solo es un grito de dolor Solo te estás mintiendo Cuando ya estés cansado y te quieras ir Y no quede más tiempo Resta vivir muriendo Cuando ya estés cansado y te quieras ir Y no quede más tiempo Y no quede más tiempo Resta vivir muriendo